buenos días mi colegancia esta colegancia buenos días hay un saludote cordial acá desde salvador regiomontano acá por el área angelina nomás les quería compartir este vídeo que nos pasó aquí con este motor un isx 2013 un peterville ahí se dañó el cigüeñal estamos poniendo el cigüeñal ahí nuevo pero quería mostrarles algo verdad quería mostrarles algo ahí para que esté como estaba la situación ahí está la la perronona ahí tenemos la grúa ahí para tener lo que pasa que a este este motor se nos desvieló se desvieló el motor y pues ahí están los metales ahí están los metales y aquí se se giró el número 4 se giró el cigüeñal el metal número 4 de aquí de la biela entonces este ahí está el engrane se nos fundió el número 4 el problema que tenía decía el chofer que le estaba bajando la presión del aceite y se amarró el motor y le cambiaron metales del árbol de leva le hicieron varios trabajos que exterior y el troque seguía igual con una baja presión de aceite pero el problema que traía y a ver si a ver si por ahí alguien me puede explicar ahí en los comentarios este que puede que puede que pudo haber pasado aquí este es el número de filtros que le pusieron el lf lf 14 000 nn son dos iguales hayles no más para comparar para no más para compartirles el número que está todo igual entonces te media la tarea nunca le quité el filtro de aceite hasta que ya lo tenía bajo el motor y me percaté de esto me percaté de esta situación que está pasando y debe estar debe estar así no sé si se alcanza a apreciar ahí pero debe estar este debe de estar libre debe de estar libre y el filtro y este pues miren ahí se apachurró quiero a ver si alguien por ahí de mis de mis contactos ahí de los suscriptores de los que están suscritos aquí en mi persona con mi perfil está en youtube quiero ver si me pueden hacer y me día me día la tarea ver qué había pasado le desarmé el filtro lo desarmé entonces este ya lo desarmamos y y pues miren cómo salió el filtro salió el filtro todo chupado verdad no sé qué no sé qué pudo haber pasado no sé qué pudo haber pasado pero el filtro salió todo todo apachurrado así salió así salió el filtro y pues fue la razón que los metales tenía la baja presión baja presión que el filtro se estaba tapando y la persona que lo estaba revisando no se percató así que este hay en sus comentarios raza esperamos a ver si nos pueden dar una un tip a ver qué pudo haber pasado no sabemos qué pudo haber pasado intervalos de cambio de aceite del motor que no se le hagan que no hayan cambiado el filtro de aceite acá este muchas personas a muchos clientes la recomendación aquí en eeuu es que le cambian el aceite cada 10 mil millas y hay otros clientes que los cambian a los 12 hay otros clientes que los cambian a los 18 y que porque el dealer o la truck parts de la refaccionaria le dice que el aceite tiene mucha vida verdad así que pues no sé desconozco que haya pasado aquí verdad pero ahorita ya no ve ya ya el día el problema ya está hecho ya está grave entonces ya le cambiamos el cigüeñal ahorita aquí el motor entonces queremos ahí que cuiden sus motores mi raza cuide sus motores 10 mil millas no es mucho pero le dan mucha vida al motor le dan mucha vida al motor ahí es eso que ha habido en disculpen ahí en napa venden un filtro de aceite venden un filtro de aceite para los motores que dice que es capacidad para 50 mil millas 50 mil millas cada cada cinco cambios de aceite hay que cambiar ese filtro que no más que cuando le cambian el aceite nomás lo reloj lo le quiten el aceite usado lo le dejen una media hora estilando todo el filtro y lo vuelvan a poner y eso negra la borrega eso negativo yo para mí no me da mucha vida para arriesgar por 50 dólares o 70 dólares que vale el filtro es mucho arriesgar el motor señores así que ahí esperamos una una respuesta en sus comentarios espero nos ayuden también a ver qué pueda pasar pudo pasar ahí que el cliente le haya hecho los intervalos de aceite a mucha distancia mucho millaje y pues ahí están las consecuencias por ahorrarse 70 dólares o 50 dólares que vale el filtro menos este depende la marca también este posa y tal las consecuencias la vida del motor ahí este se la lleva en riesgo y de ahí es lo que nos pasó aquí pero bueno pues uno lo que quiere es trabajar pero queremos soluciones y que el cliente quede satisfecho con los trabajos que hace uno y pues meterle lo mejor que se pueda y así a ponerle atención a su motor así que mi raza esperamos que por ahí este para que no les pase eso no les pase eso que nos pasó aquí con este motorcito cámbienle su aceite cámbienle su aceite seguido y si pueden revisar el filtro de aceite de aquí para adelante yo creo que cada que yo yo cambio aceite cada 10 mil millas yo creo que voy a quitar el filtro de aceite antes de que llegue a las 10 mil millas nomás revisarlo que no vaya a estar ahí pasando algo anormal y pues ya ya ponerle ponerle otro filtro si es necesario verdad pero ya esto ya me asustó ya me asustó a mi raza porque esto nunca en mi vida lo había mirado yo que se chupen se he mirado que los filtros del diesel se chupan así pero los de cartucho los anteriores viejos de motores viejos pero aquí en este motor no sé desconozco que haya pasado verdad entonces te puede ser intervalos de aceite o el filtro que haya salido defectuoso también verdad pero pues ahí este no vamos a poner a discutir y si le llevo al dealer van a decir no sé es que los intervalos de aceite pero pues ahí ya no se puede pelear nada aquí así que este si pasa eso ustedes también tienen el derecho ahí de ir al dealer o donde compraron el filtro de aceite llevar pruebas llevar pruebas y ahí les van a dar unos botecitos de unos botecitos para llevarlo al laboratorio ya estos laboratorios si ustedes están conscientes de que su motor está con las millas adecuadas para el intervalo de aceite que se lo está haciendo constantemente pues ustedes pueden pelear y pueden pedir garantía al dueño de la al dueño de los filtros pero en este caso es la flitware verdad que lo trabaja cummins así que pueden pelear y si no pues ni modo arriesguense compas así que un saludote cordial me siguen llamando al regio montano acá salvador aranda acá por los angelitos california esperemos que les sirva este tip compas así que un saludote y pues pongan atención a sus motores para que no vayan a estar ahí en la cirugía que no vayan a estar ahí en la cirugía de que es la mesa de la cirugía así que miren ya vamos a empezar a armarlo ahorita vamos a ponerle a revisar ahí el vamos a revisar ahorita el cigüeñal hay que las tapas los metales estén perfectamente ahí para seguir la seguir las seguir las indicaciones y seguir adelante así que mi raza que dios me los bendiga a todos el regio montano acá por el área angelina canal 7 cv club o la 27 695 saludos mi raza que dios me los guarde a todos y estamos pendientes con el nuevo vídeo